«Soy esposo, pero en un par de meses haremos una gran fiesta», esa respuesta de Ricky Martin al cronista de E! News del canal estadounidense E! Entertainment Television que le preguntó por su actual estado civil causó sorpresa y revuelo en todo el mundo. Ricky Martin, 46, lo dijo como al pasar, en la alfombra roja de la presentación de la serie El asesinato de Gianni Versace, American Crime Story, que lo tiene como protagonista. Hasta ahora era un secreto absoluto que él y su novio, el pintor sirio Juan Yosef, 33, con quien está en pareja desde hace dos años, habían contraído matrimonio. «Soy un esposo, pero vamos a hacer una gran fiesta en un par de meses. Ya le dejaré saber», deslizó el cantante Boricua. El famoso arista detalló que se llevaron a cabo todos los procesos necesarios, incluida la firma todos los documentos que permitieron formalizar el matrimonio. «Intercambiamos votos y juramos todo, y firmamos todos los papeles que necesitamos firmar, acuerdos prenupciales y todo», detalló Ricky ante la sombra del notero. «Es mi esposo, es mi hombre. Y se siente genial. Va a ser una fiesta de tres días», prometió, pero todavía no sabemos dónde. La pareja, que comenzó a salir en 2016, había anunciado su compromiso en el programa de la comediante Ellen DeGeneres. Yo fui el que se lo propuso. Estaba muy nervioso y me puse de rodillas y saqué una pequeña caja y en vez de preguntarle apóstrofe signo de interrogación abierta «Quieres casarte conmigo». Le dije «Tengo algo para vos». «Qué mal», había contado, entonces, entre risas. Hace pocos días la pareja mostró su hogar a una revista especializada en arquitectura en un reportaje en el que aparecieron junto a los hijos de Martín.